Con el programa Retorno Voluntario Asistido, autoridades migratorias de México y de ONU Migración apoyan financiera, logística y administrativamente a aquellos migrantes vulnerables que desean regresar a su país de origen, ya sea porque no pueden o no quieren permanecer en el país de acogida, bajo la principal condición que esta repatriación sea voluntaria, así lo explicó Jeremy MacGillibray, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones. En el programa Retorno Voluntario participan países centro y sudamericanos, así como el mismo país de México, para las personas que carezcan de recursos, así como niños, niñas y adolescentes no acompañados, exceptuando a quien cumpla alguna pena de prisión, personas con condiciones médicas que no puedan tratarse en su país de origen o si su vida corre peligro al volver. Actualmente, San Luis no cuenta con la infraestructura necesaria para gestionar a los 1.500 migrantes que son repatriados mensualmente por esta frontera, de los cuales 80% son originarios del sur de México, entre los que se encuentran menores de edad. Ante esa demanda, el módulo de niños, niñas y adolescentes ha tenido que albergar temporalmente solo a los varones, mientras que a las niñas se les refugia en otra casa o hogar en coordinación con el DIF municipal. Es por esto que el programa de retorno voluntario asistido representa una esperanza de volver a casa para aquellas personas que así lo decidan, y un alivio para la pobre infraestructura con la que se cuenta en esta frontera, a pesar de ser considerada una ciudad de paso migrante. Juan Pablo Renívar, Meganoticias.